Un hombre que dejó una huella imborrable en la historia del rock. Un músico cuya voz y guitarra definieron una era. Esta es la historia de John Fogarty. John Cameron Fogarty nació el 28 de mayo de 1945 en Berkeley, California. Desde joven, la música fue una fuerza irresistible en su vida. Inspirado por el rock, n, roll, el blues y el country, John formó su primera banda junto a su hermano mayor, Tom Fogarty, llamada, The Blue Doubets, que más tarde evolucionaría en el legendario, Cridin's Clearwater Revado. Pocos sabían que este grupo cambiaría el rumbo del rock en los años 60. Con su guitarra en mano y su inconfundible voz rasposa, Fogarty se convirtió en el portavoz involuntario de la frustración y los anhelos de su generación. En 1967, CCR emergió con su sonido único, una mezcla de rock, swamp y blues. Bajo la dirección de Fogarty, la banda lanzó una serie de álbumes que hoy son considerados clásicos. Canciones como, Bad Moon Rising, y, Fortunate Son and Cramary, no solo dominaron las listas de popularidad, sino que también se convirtieron en himnos de una generación que buscaba voz en tiempos turbulentos. Pero no todo fue éxito. A medida que Cridin se alcanzaba la cima, tensiones internas comenzaron a desgastar la relación entre los miembros. En 1972, después de la partida de Tom Fogarty y varios conflictos con la disquera, CCR se disolvió, dejando a millones de fanáticos desconcertados. John enfrentó una de las batallas más difíciles de su vida, luchando por recuperar el control de su música. Durante años, permaneció en silencio, mientras luchaba contra contratos injustos y un sistema que parecía estar en su contra. Pero John Fogarty no se quedó en la oscuridad. En 1985, hizo su gran regreso con el álbum, Centerfield. Con éxitos como, The Old Man Down the Road, demostró que aún tenía mucho que ofrecer al mundo de la música. The Old Man Down the Road, no solo fue un éxito, sino que también revivió una amarga disputa legal. La disquera Fantasy Records lo demandó, argumentando que se había autoplajeando, acusándolo de copiar su propio sonido de credence. La ironía no pasó desapercibida, pero Fogarty prevaleció y demostró que su música seguía siendo suya. Pasaron más de 10 años antes de que John lanzara otro álbum de estudio, pero en 1997, volvió a la escena con, Blue Moon Swamp. Este disco ganó elogios de la crítica y un Grammy por mejor álbum de rock. Era un trabajo pulido, lleno de energía, que mostró que Fogarty no había perdido su toque. Con canciones como, Blue Boy, Fogarty demostró que todavía tenía la capacidad de conectar con sus seguidores, tanto antiguos como nuevos, mientras exploraba sonidos frescos y manteniendo su esencia rockera. John Fogarty finalmente hizo las paces con su pasado. Aunque por muchos años se negó a tocar las canciones de credence en vivo debido a sus conflictos legales, en 1998 decidió dar a sus fans lo que tanto habían esperado, un álbum en vivo titulado, Premonicio. En este álbum, Fogarty interpretó algunos de los más grandes éxitos de su carrera, tanto de su época en credence como de su carrera solista, consolidando su estatus como una leyenda que ha resistido la prueba del tiempo. A lo largo de su carrera, Fogarty no solo ha sido un pionero del rock, sino también un símbolo de resistencia, lucha y creatividad inquebrantable. En 2007, lanzó, Revival, un álbum que, como su nombre indica, marcó un renacimiento de su estilo clásico y un homenaje a sus raíces musicales. Con, Revival, Fogarty rindió tributo a sus años en credence y reafirmó su lugar en la historia del rock. Canciones como, Don't You Wish It Was True, recordaron a los fans que, aunque los tiempos cambien, la esencia del rock y su mensaje permanecen eternos. John Fogarty es más que una voz única en la historia del rock, es un hombre que luchó por su libertad creativa, un pionero que nunca dejó de evolucionar. Su música ha atravesado generaciones y sus himnos siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en sus primeros días. Esta es la historia de un verdadero superviviente del rock. Esta es la historia de John Fogarty.